Lo que yo quise decir, que esas jóvenes que no tienen recursos para salir adelante, para estudiar, que aunque no puedan hacerlo, que se enfoquen en sus metas, que sigan trabajando, que sigan luchando como lo he hecho yo, que me he dedicado a trabajar y llegar donde quiero llegar, aunque no sea una mujer preparada, porque me tocó ser madre a temprana edad y simplemente me tocó trabajar y atender a mis hijos. De mi parte yo le digo a todos esos jóvenes que vienen creciendo, que se preparen, que se enfoquen en lo que quieren, que confíen en Dios y que siempre le hagan caso a su mamá y a su papá. De verdad que sigan preparándose para que no les pase lo que me está pasando a mí ahora. A mí me gusta mucho el trabajo de Luz García, de Carolina Aquino, de la Condesa, de Gianna Tavares. Aquí hay muchos talentos que son ejemplos a seguir. Yo entiendo que esas personas son más ignorantes que yo, porque no supieron interpretar bien lo que yo quise dejar dicho. Y son personas vacías que tienen su corazón negro, que no tienen compasión con las personas, que sí quieren llegar a ser lo que quieren ser, lograr su objetivo. Y en vez de apoyarlo, porque tú sabes que el dominicano tiene muchos problemas, yo lo he notado bastante en las redes sociales, que nos autodestruimos nosotros mismos, nos hacemos daños, o sea, como que no nos protegemos, no nos apoyamos. Y yo entiendo que si somos de una misma raíz, de un mismo país, apóyame porque yo hago muchas cosas buenas y no las ven. Y me comprende, o sea, yo hago mucho aporte, ayudo mucho ya, porque quizá dije una palabra, no la dije de la forma que quizá querían entenderlo ellos, me han crucificado, pero realmente, te voy a ser sincera, no me importa lo que digan, porque yo sé lo que quise dejar dicho y lo que dije. Vine a hacer esta entrevista aquí con ustedes, porque siento que las personas que sí me siguen, que sí me admiran, que sí me quieren, merecían una explicación, pero no esas personas que hacen malos comentarios, realmente no me interesa, que no me interesa que yo les explique lo que realmente quise dejar dicho, porque son personas ignorantes, vacías, que simplemente saben dañar en las redes sociales y como personas. Mucho proyecto, mucho trabajo, tenemos muchas cosas buenas, vamos ahora a estabilizar bien la Fundación Viva Me Inspira, Sandra Tapia está trabajando con eso para ver si podemos poner un local, para ayudar a esas madres solteras de bajos recursos y a esos niños también. Vengo con mi línea de cosméticos, este labial es uno de los de Ana Carolina. Vengo con muchas cosas buenas, me voy a preparar más para complacer a mis seguidores, para seguir trabajando en las animaciones. Otra cosa, yo quiero decirle a todos, yo no soy presentadora ni comunicadora, señores, yo no me preparé para hacer eso, yo simplemente soy animadora. Yo inicié en la televisión como modelo al lado de Bebeto, al lado de los presentadores que tenía, de los talentos que tenía Bebeto. Y luego yo me motivé en animar, porque una vez me subieron a una tarima en las discotecas y me sentí con la capacidad de presentar. Cuando me pusieron a presentar, yo dije, oh, pero yo no lo hago tan mal, yo voy a seguir haciéndolo. Porque yo tenía tanto miedo escénico que en El Poder de las 12 nunca agarraba un micrófono, simplemente para dar una mención. Pero cuando me tocó presentar en la disco, yo dije, yo voy a seguir haciéndolo porque yo puedo hacerlo y a mí me gusta esto. Y ese era el mensaje que yo le quería llevar a ustedes, que si tú te sientes seguro de ti y tú sabes que lo puedes hacer aunque no esté preparado, hazlo, que sé que te va a salir bien. Simplemente tienes que sentirte segura y sin importarte lo que los demás digan y que te juzguen. Porque para tú ser alguien siempre te van a crucificar, porque esas son pruebas para tú seguir luchando por lo que tú quieres. Claro que sí, quiero seguir preparándome, pero es que no tengo tiempo, la gente no entiende eso. Yo trabajo tanto, mírame los ojos como los tengo, porque aparte de que trabajo todo el día, haciendo fotos, animando, atendiendo a mis clientes, en la noche me la paso, no duermo atendiendo a los niños, especialmente a Makayla. Mírame los ojos como los tengo, porque esa muchachita se despierta dos veces en la madrugada. Entonces yo realmente no tengo vida, yo quisiera como concentrarme en ir a la universidad, estudiar, pero yo estoy esperando unos añitos más que la niña ya esté más grande y que ella ya me sienta con un poquito de paz para yo dedicarme a los estudios y prepararme más. Esas son cosas que ustedes no lo saben, pero se lo estoy explicando para que entiendan, porque muchos dicen que no es tarde para tú estudiar. Claro que no es tarde, porque yo apenas tengo 32 años. Hay mujeres que de 50, 40 años se ponen a la universidad y estudian y logran hacer su carrera. Yo lo puedo hacer, pero más adelante. Ahora mismo estoy enfocada en estabilizar, en estabilizar el futuro de mis hijos. Ya cuando me sienta estable, me voy a poner a estudiar, porque estoy facturando bien, no tengo realmente la necesidad de yo dejar de hacer lo que estoy haciendo para irme a estudiar, ¿me entiendes? Pero hay que hacerlo, obviamente, porque hay que prepararse, hay que prepararse. Un mensaje a los jóvenes, hagan la cosa bien, no se metan en malos vicios, enfóquense a lograr lo que ustedes quieren, estudien para que sean alguien el mañana, para que puedan seguir adelante, porque no todos corremos con la suerte que yo he corrido de lograr muchas cosas, por la gracia de Dios. Entonces, si tú te preparas y estudias, tú puedes entrar a cualquier círculo y puedes lograr tus objetivos. Ese es mi mensaje para todos esos jóvenes que vienen preparándose y creciendo. Y también, si tú no tienes los recursos para seguir estudiando, como me pasó a mí, prepárense, planifíquense, si van a hacer cosas por ahí con sus parejas, a esas jóvenes, planifíquense que hay muchos métodos, muchas formas de tú prepararte para no quedar embarazada y para que puedas seguir adelante con tus estudios, con las escuelas públicas, gracias al presidente que le da la oportunidad a todos esos jóvenes de seguir preparándose, no importa la condición económica que tengan. Lo más importante es prepararse, porque desde que tú tienes un niño ya las cosas, el camino te cambia, como me pasó a mí, a mí me cambió el camino porque yo estudiaba, pero cuando me tocó estudiar, trabajar y ser madre, para mí fue muy difícil a los 18 años hacer esos tres papeles.